que es muy tonto la verdad es que si pero ya po weon tontos campeando abajo pero que pero no jajaja lo que estan puro campeando tirando portales estos tipo si weon esto asqueroso que esta weon hasta hasta si mira weon me mataron de un jecho a tu weon y 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